qué tal mis queridos amigos adultos mayores bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en este canal no olviden suscribirse mis queridos amigos y dejar su me gusta en este vídeo compartir la información y bueno mis queridos amigos les deseo que tengan un excelente día un bonito 21 de septiembre sábado 21 de septiembre oficialmente mis queridos adultos mayores termina este bimestre de pago correspondiente de septiembre octubre mis queridos adultos mayores y hoy es el día este hoy es el último día que reciben pagos para todos ustedes que cobran pues ya a lo último que son las letras w x y z si la letra de tu primer apellido inicia con la letra w x y z aparte del día de hoy hoy es un último día de pago para todos aquellos de los adultos mayores persona con discapacidad y madres trabajadoras así que por favor hay que estar muy al pendiente con su pago de la pensión bienestar porque es muy importante mis queridos adultos mayores hoy es el último día también en el cual ustedes pueden reclamar su pago en caso de que no haya podido cobrar su pago de la pensión bienestar así que hoy lo pueden hacer mis queridos amigos que pueden hacer ir al banco del bienestar o comunicarse a la línea del bienestar que pues ustedes lo pueden hacer allí este en el banco del bienestar hay servidores de la nación quien puede ayudar a cada uno de ustedes en caso de que tengan dudas con su pago que no hayan podido recibir su pago y bueno mis queridos adultos mayores hay que estar muy al pendiente con su pago de la pensión bienestar porque realmente es muy importante mis queridos adultos mayores y también para las personas con discapacidad y bueno mis queridos adultos mayores es importante que ustedes como beneficiarios marquen a la línea del bienestar o acudan al banco del bienestar en caso de que este tengan duda con su pago que no le haya caído porque como están viendo en pantalla muchas personas están quejando de que pues este no ha caído el apoyo para la persona con discapacidad este también están reportando la letra q y la letra c que no les ha llegado en obregón en el estado de guerrero también dicen aquí reportan que están en las mismas que la letra a en discapacidad en tepit la letra g tampoco entonces mis queridos amigos ustedes que pueden hacer acudir al banco del bienestar su tarjeta es del banco del bienestar y deben de deben de ir allá acudir para que le revisen sus datos este si ya le cayó o alguien fue este retiró ese dinero en vez de ustedes ahí le pueden checar todo que está pasando con su tarjeta o en caso de que no quiere ir al banco del bienestar pueden marcar a la línea del bienestar pero yo digo que es mejor que vayan al banco del bienestar para que si a ustedes mismos le aclaren sus dudas personalmente y ustedes puedan cuestionar qué está pasando con su pago y bueno mis queridos adultos mayores me paso a retirar espero que me hayan comprendido la información cualquier duda hágamelo saber abajito de este vídeo y no olviden que hoy 21 de septiembre o sea hoy es el último día del bimestre septiembre octubre este el último día que estarán cobrando su pago de la pensión bienestar para las letras w w x y z hoy 21 de septiembre termina este bimestre correspondiente de septiembre octubre 2024 bueno mis queridos adultos mayores me paso a retirar y nos estaremos viendo en un próximo vídeo un próximo video